¡Gracias! 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 Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se le ha petido, así! ¡¡No se le ha metido así! ¡No, no, 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 no! ¡No se le ha petido así! ¡Aplausos! 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 Gonzalo Villar, jugador del Elche, siempre es importante empezar con victoria, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, porque en estos torneos si empiezas mal, al final empiezas la mala dinámica y eso, y la verdad que hemos conseguido la victoria y eso es lo más importante, empezar con tres puntos y nada, muy contento por el equipo. Mañana contra la Anfitriona, contra Canarias, ¿qué perspectivas hay? Un partido en teoría más complicado, ¿no? Pues sí, en teoría más complicado, porque ayer ganaron a esta selección y nada, pero aún así esperamos sacar los tres puntos, por ahí nos con seis puntos de nuevo a la temporada y nada, esperar a la segunda fase. Paco Molina se retornó en su 18, 0-4 ante Melilla, pero un partido que ha costado más de lo previsto, ¿no? Sí, porque se han metido atrás, un partido muy trabado, se han metido los 11 jugadores del equipo contrario, se han metido ahí y no había manera de sacar a los cinco que jugaban de defensa y en línea, pero bueno, al fin y al cabo hemos tenido las ocasiones, las hemos aprovechado y nada, nos vamos contentos por los tres puntitos y por el primer partido que hemos ganado. Es importante siempre empezar el Campeonato de España con victoria, pero mañana un rival ante la Anfitriona bastante complicado. Sí, siempre que juegas en casa del que organiza o que está en su casa jugando es difícil, pero vamos con ganas, creo que vamos a hacer un buen partido y esperemos ganar.